How far can we get if we sell a little bit high Hey que tal chicos bienvenidos de nuevo al canal y bueno ya estamos de regreso Vengo con un video un poquito especial y es que esta ocasión pues Me di cuenta que ya tenía tiempo sin hacer un video de ayuda por decirlo así Algunos consejitos y demás cosas así que hoy me decidí hacerlo Pensé en algunas cuestiones y creo que vendría bastante bastante bien un videito Para pues más que nada ayudar a los que estén en nivel medio o bajo Tal vez también a los de nivel arriba por si son medios locos a veces Así que creo que les puede ayudar es más que nada para la guerra Son algunos consejitos para poder atacar de la mejor manera en las Team Wars Más digamos en las fuertes ahorita en el momento pues no estamos en una tan fuerte Bueno el rival si está un poquito poderoso Pero como tal pues nada más vamos a dar algunos consejitos para que Pues podamos hacer las cosas bien Para que podamos sacar normalmente nuestras 3 monedas Para que podamos terminar la guerra con 15 monedas Y esto también a veces incluye el ser arriesgado un poquito en algunas guerras Porque hay guerras que vamos lo necesitan como tal Necesitan que tengas un poco de riesgo y que vayas contra el rival y lo ataques Aunque tal vez sea un poco superior o que tenga monsters mejores Pero con ciertas estrategias se puede hacer una diferencia Así que ahorita vamos a hablar un poquito de eso chicos Así que espero les guste Vamos a empezar sin más Así que bueno chicos vamos a ver aquí un poquito por decir esta guerra que tenemos ahorita Left Hand of God contra Iberlatinos Hay algunas cositas que ver en esto Y ahora sí que tanto es mirar las defensas Como también saber qué es lo que hacen cada uno de los monstres que están en esas islas En todo caso digamos en el tema de la primera isla Está un Alex Bone Que bueno es el más veloz Tiene 4 grupales Tiene un Hirom Y tiene una Tetis Como tal como pueden ver Tenemos que ver tanto monster como reliquias La espada de Jakugan dice Tras golpear si la vida del objetivo es inferior al 50% Hace 7220 puntos de daño Esta espada sabemos que si Tetis no logra pegarnos en ningún momento No vamos a recibir este daño de la espada de Jakugan Así que es una buena opción También la cuestión del estandarte de carga Hay que tenerlo en cuenta Porque si utilizamos a otra Tetis para quitarles a todos la energía Pues Tetis va a terminar recuperando energía con el estandarte de carga Esto se puede utilizar de dos maneras muy diferentes El estandarte de carga Porque digamos si es en el rival Tú puedes ver incluso una defensa más veloz con Tetis Aquí me parece que teníamos una Sí señor Una que tiene 4 grupales Si tú tienes solamente 3 Pero tienes el estandarte de carga Puedes ir sin mucho problema y sin mucha preocupación A atacar a este tipo de defensas Porque vamos si tienes esto Probablemente Tetis te va a tirar devoradores de energía Pero el estandarte de carga te va a recuperar esa energía Ahora es importante también que los otros dos monstres que tengas Sean un poquito más veloces que sus dos monstres que siguen Tanto que Montezuma Como Ingearsus Por decir si tienes 3 grupales aquí Y de este lado tienes una de velocidad Y una grupal Pues más o menos tendrías la misma velocidad Por decir si aquí eliminamos una runa de velocidad Y tenemos nuestro templo activado Sabemos que probablemente dependiendo de los monstres Los tuyos van a ser más veloces Así que puedes ir incluso con una de fuerza en cada uno Y así poder hacer pedazos a tu rival Pero bueno también ahí sí es cosa de pensar Y ver lo que tiene cada uno de estos amiguitos Por decir incluso en esta cuestión Podría ser que el Montezuma Que tú tengas otro Montezuma en tu isla Y que tú lo utilices con uno de velocidad Dos grupales Y luego tengas a uno con velocidad Fuerza y vida O alguna cuestión así extraña Que tú veas si eres más veloz o más lento que sus monstres Para saber más o menos en qué orden vas a ir atacando Por decir en todo caso Inicia Tetis Después tu Tetis va a ir del turno de la Tetis enemiga Va a ir el tuyo Va a utilizar el estandarte de carga Y tú ya puedes pensar ahí Si utilizar alguna congelación Contra algún atacante Por si no en este caso Ingearsus Como es inmune a la congelación Y al noqueo Entonces debemos saber No puedo hacer esto Entonces lo importante es tener un atacante Que vaya antes de Ingearsus Para darnos unas tropas acuáticas de élite Y tener 50% de daño en el atacante Para cuando lo ataquemos Le hagamos muchísimo daño Y nos deshagamos de él Este es una o dos Tener alguna manera de detener a Ingearsus Y ir por Montezuma Que vamos Para esto como digo Tienen que saber los ataques De cada uno de los monsters Montezuma es un monster que posee Es un monster que tira Recuperaciones desactivadas O que recupera El cooldown en cada uno De los ataques de nuestros monsters Así que es un ataque peligroso En todo caso Si vamos a ir así Tenemos que ir con algunos ataques De cero de cooldown Si vamos a dejarlo vivir Porque digamos En este punto Lo más importante sería Deshacerse de Montezuma Ya después de ahí Pensar en deshacerse de Ingearsus Aunque también lo importante Ahí sería Tratarle de bajar un poquito El ataque Si tienen ataques De veneno De sangrado De confusión Todo este tema Que quita fuerza Sería bastante bueno Para que a la hora De que el ataque O pueda fallar O bien pueda Hacer menos daño Del que debería Más Bueno sí En sí sería Solamente eso Ver como digo Cada una de sus Reliquias Porque también va a influir Bastante Si ustedes van con Un atacante Que hace Que a lo mejor lo probaron Y hace 60 mil puntos De daño 80 mil puntos De daño Con dos de fuerza Pues ustedes tienen Que medir Ingearsus Tiene una vida Total de 50 y tantos mil Entonces Si le añadimos El escudo De 17 mil Hacer nuestras cuentas Si mi monster Hace 80 mil Y él va a tener No sé 70 mil de vida Más 17 mil Tendría 87 mil Así que a la hora De atacarlo Quedaría con vida Pero Bueno eso también Otra cosita a pensar Es que Quizás el ataque Del monster Que vamos a usar Tiene algún efecto negativo Ver cuánto es Ese daño Que va a ser el efecto Para ver si como tal Cuando este efecto Surca Este surte efecto Se va a morir El monster Y así podemos Hacernos él Estas son cositas A tener en cuenta Y bueno También ver Cada una de las posibilidades Que tenemos Tampoco vamos a ir A lo loco Nosotros teniendo Tal vez Reliquias de plata Y unos monsters Un poquito bajos No vamos a ir a atacar A defensas como estas Que tienen el estandarte De Inbar Que bueno Estas reliquias También como saben Pueden ser neutralizadas Por monster Que puedan dejar Curación inversa La curación inversa A fin de cuentas Lo que hace Es que cualquier tipo De curación Ya sea del monster Una regeneración De vida O una regeneración De alguna reliquia O pócima Una pócima O este caso La bandera O estandarte De Inbar Que recuperan vida En lugar de recuperarlo Te la van a bajar Es decir Este monster En vez de recuperar 19 mil puntos Va a quitar 19 mil puntos Con la curación inversa Y esto lo podemos utilizar Bastante a favor Porque a la hora De quitar A la hora De poner la curación inversa Pues podemos hacer No sé 30 mil puntos De daño Y al momento En que la bandera De Inbar De Inbar Se activa Se va a morir El monster Que teníamos ahí O incluso tiramos Un grupal Que hace muchísimo daño Y al activarse Esta bandera Se chupa la vida De todos los monsters Y tenemos una victoria fácil Sin más ni menos Así que es cosa También de pensarle En guerras Que ustedes quieran Dejar alguna defensa Que sepan Que haya monster Que invierte en la curación No es bueno Dejar estas banderas O máscaras Porque a fin de cuentas Si nos meten La curación inversa Es simplemente Hacerle la guerra Más fácil al rival Así que hay que pensar Con bastante cabeza En esta cuestión Y pues Hay que ver También aquí Como digo Ver los escudos De tenacidad Ver las armaduras De Atom Que tengan Porque son muchísimos Puntos los que obtienen O las armaduras sencillas Que tengan Como esta La armadura reforzada Cada uno puede traer Una armadura diferente Y es cosa de investigar Esto ¿Cómo se llama? Lo de los ataques Pues es fácil chicos Lo tienen que ver Por acá Lo pueden ver En una página De internet La mayoría la conocerá Para los que no la conozcan Les voy a dejar el link O me parece que yo Los tengo incluso acá abajo Tengo el de Marcos Los verán El de la Monster Wiki En este caso Utilizaríamos el de la Monster Wiki Para poder ver los ataques De los Monster En este caso Pues vamos a checar aquí Yo tengo ahorita abierto Los ataques de Kriotan Por si digamos A la hora de atacar Desconocemos los status Los bueno Los stats Los vamos a poder ver Sin problemas Pero desconocemos Los ataques que tiene Así que nosotros Vendríamos de este lado A ver qué ataques Es posible que tengan Es decir En una guerra Si tenemos a Timerion Podríamos venir aquí Investigar si tienen ataques Buenos de 0 de cooldown O ¿Qué los oí? Eh, eh Eh, eh Bueno aquí tuvimos Un poquito de problemas Así que bueno Aquí ya estamos viendo Eh Sus stats como digo Vamos a poderlos ver Sin más Bueno me metió Un escaraboc Eh Vamos a ver aquí Sin más esto Esa cuestión Puede ser como cualquier Monster Pero por decir Si este es un Monster Que apenas va a salir Así que No se hagan bolas chicos Este Si nosotros vemos Que tienen de defensa A escaraboc Y por decir Este es de tipo metal Así que Podríamos utilizar En nuestro equipo A Timerion A la hora de tirarle Recuperaciones desactivadas Tenemos que saber Si este Monster Tiene un buen ataque De 0 de cooldown Que puede hacernos Mucho daño Y que entonces Tal vez necesitamos Arriesgarnos Metiendo detención temporal O mejor meternos Espacio a tiempo En caso de que Los del otro equipo No tengan ataques Que posean grupal O que Hagan alguna cuestión Que nos pueda poner En problemas Por decir Este amiguito Aquí estamos viendo Sus stats Como digo Los stats Lo van a poder ver En la batalla También su rasgo Lo van a poder ver En la guerra Van a poder ver Que es exactamente Lo que hace Y vamos a ver Los ataques Por decir Este Tiene un ataque De 40 de potencia Aunque tiene 3 turnos de recuperación Tenemos otro Que es Virulent Horn Que tiene 2 turnos De recuperación Metallic Carapace Que tiene 2 turnos También de recuperación Y bueno Vamos checando Por decir Aquí tiene un ataque Fuerte De 50 de potencia Que deja también Veneno Esto como pueden ver Es un ataque De tipo legendario Entonces ya Nuestra mente Tenemos que llevar Un poquito Eso Que si tiene Tal vez 2 runas De fuerza Y este ataque De 50 de potencia Nos va a provocar Muchísimo Muchísimo daño Así que tenemos Que llevar Alguna cuestión Que nos proteja Del ataque O bien Ir de primera Por él También teniendo En cuenta Que del otro lado No hay un monster Que lo pueda revivir Porque de nada Va a valer Que nosotros Agarremos 2 atacantes Para matar Este monster Y luego venga El monster De efectos Que tanto puede ser De efectos Como puede revivir Que agarre Y reviva A este bichito Y que siga su turno Y nos haga pedazos Porque ya no tendría Ataques de 0 de cooldown Y demás cosas Así que bueno Bueno aquí también Estamos enloqueciendo Un poquito Porque bueno Si me tengo Recuperaciones No podría utilizar Samael El ataque Y demás cosas Pero si me tengo Recuperaciones Él podría utilizar Este ataque De 50 Podría utilizar Bueno este es Odio Artefactos Un ataque De 2 De recuperación Podría utilizar También este ataque De 35 Aunque siendo Sinceros chicos Pues a fin de cuentas No valdría la pena Y tenemos este Que dice Aplica Odio Artefacto En sí mismo Y un ataque De 35 Esto si es Bastante peligroso Porque digamos No sabemos Como vaya a venir Puede ser como El ataque De Darmis Bodyguard Que pues a fin de cuentas Si se mete Odio Artefacto Y mete el ataque De 35 Al Artefacto Le va a hacer Un montón De daño Así que Ahí estaríamos En serios problemas Podría incluso Morir nuestro Timerion Así que ahí Es cosa de pensar Un poquito más En cómo podemos Hacer las cuestiones Como digo Recuperaciones Desactivadas O pensando en esto Si no hay ataques Que posean Aturdan O congelen Pues simple y sencillamente Podríamos ir a Podríamos ir Y saben que Nos ponemos espacio Y tiempo Y no va a pasar Nada aquí Así que pues Es una cuestión Tienen que pensar Cada ataque Tienen que pensar En lo que Puede hacer el rival Y el cómo Lo pueden contrarrestar Ustedes a la hora De atacar Es decir Efectos negativos Pues lleva un monster Que quite efectos negativos Si se puede Que tal vez El monster Que tengamos enfrente Es un monster Que puede poseer Y es más veloz Que nosotros Entonces nosotros Llevar a un monster Que se inmune En la posesión Y que a la larga Tenga un ataque Que pueda dejar Antiposesión En todos En caso de que Si no llega Tirar ese ataque Que tal vez Sea el único Que nos puede joder Poder tirar ese ataque Que deje una Inmunidad A la posesión Y salir de problemas Eso Y bueno También tener un monster Tal vez que Deje inmune Al aturdimiento O que se inmune Al aturdimiento Y limpia los efectos negativos Como el caso de Cassia Así que Pues es cosa Como digo De ir pensando De saber Cada uno De los ataques Que tienen estos monsters Y elegir bien A qué rival vas a atacar Porque como digo No te puedes volver loco Y ir con tu Con Tú teniendo un Timerion Con tres grupales Y irte por un Timerion Del otro equipo Que tiene cinco grupales O seis grupales Y que sabes Que va a ser más veloz Y que si te tira Espacio y tiempo Probablemente te va a dejar Totalmente jodido Así que tienes que pensar Tú sabes que Este no lo puedo atacar Por más macho Que me quiera hacer En la guerra No lo puedo atacar Así que no lo voy a atacar Me voy a ir y me voy a buscar Una isla pollito Mejor que digan Que soy ataca pollos A que Digan que me arriesga Lo tonto Y terminé perdiendo Un ataque Así que pues Ahí es una cosa A ver Como digo También hay veces Que tal vez vas a necesitar Arriesgar Porque todas las malditas defensas Por decir un caso Te encuentras a Revolution Valkyrie Sabes que te vas a encontrar Un montón de defensas Con monsters super potentes Y con buenas reliquias Y buenas runas Así que Más o menos Tienes que ir por Alguna isla Que sepas que puedes atacar O que tal vez No te pueda joder tanto Y que tú Tengas algún tipo De estrategia en mente Que te pueda ayudar A desarmar al oponente De estrategias Podemos hablar de muchísimas Pero de muchísimas estrategias Que hay en el juego Pero esto depende De cada uno de los elementos Que vayan tocando en batalla Y de las opciones Que tengas a favor Tú mismo Para poder usar Incluso hay veces Que puedes utilizar Un monster 115 En una guerra elite Que te puede sacar De problemas Así que Pues Es cosa de echar La imaginación Es cosa de pensar Es cosa de ver A ver Este puede hacer esto Esto y esto Entonces yo lo voy a joder Con esto Esto y esto Así que Es cosa de ver Como digo chicos Eso Se puede ver A veces se pierde Por especiales Eso sí Hay veces Que los especiales Joden Así que ahí No hay nada que hacer En los especiales Porque vamos Eso no lo tenemos controlado No sabemos en qué momento Al rival le va a salir Un especial No sabemos en qué momento Nos va a salir A nosotros un especial Y nos va a hacer La guerra súper fácil Porque va a matar a todos Así que Eso chicos Normalmente los especiales No los tomen muy en cuenta Siempre digan Mi monster puede hacer Esto y esto El del rival hace esto Entonces lo puedo Contrastar con tal cosa Es cosa como digo De ver según los elementos Que sean Por decir en el caso De Tetis Ya les dije Si es Tetis La Tetis es más veloz Nosotros podemos ir Con una Tetis lenta Porque a fin de cuentas Va a utilizar nuestro Estandarte de carga Para recuperar energía Y poder joder al rival En el caso de Cabinfish Y llevan ustedes A un monster Como Sinjaya Saben que no van a poder Congelar a Cabinfish Así que no hay por qué arriesgar Aquí por decir Algunos podrían utilizar A una Momi Que posea Se puede utilizar El Noqueo también grupal Así que Son cositas Que se pueden utilizar Este Incluso pues ¿Qué puede ser? Baba Yaga Que tiene posición grupal Se puede utilizar De diferentes maneras Aunque por decir A esta Baba Yaga Como está el tema de tierra Podemos ir con un Atom Que deje el Noqueo Aunque también hay que pensar Sabes que Atom nos puede joder A nosotros mismos Porque su Noqueo Solamente va a entrar En Baba Yaga En Iguirsus Y en Kriotan No va a quedar nada Así que Sin más Podríamos ir con una Tetis Porque a fin de cuentas Ahorita como pueden ver aquí No tiene un Báculo Que recupera energía Bueno si tiene Aquí me estoy equivocando yo Tiene un Báculo energizante Que dice Si el Aliado Si la energía De cualquier aliado Es inferior al 25% Autorga 42 puntos de energía Así que ahí Nos puede joder bastante Así que una opción más Podría ser No sé Aquí en tema de Pero vamos a ver Qué opciones Podríamos tener Bueno Aquí para los que sean Un poquito más Misionarios Misionarios Podrían ir con Kihaku Podrían ir con Kihaku Contra Baba Yaga Porque ella es inmune A la posesión Y los otros son inmunes A noqueo y congelación Así que a Baba Yaga La podrías congelar Y a los otros dos Los podrías poseer Así que los tendrías Jodidos a los dos Si tú ya teniendo Dos atacantes aquí O un atacante Y uno de efectos Que dé un extra de daño Y demás Tal vez precisión Pues puedes hacer los pedazos Porque lo vas conllevando Al enemigo A hacerse daño Poco a poquito Porque Kihaku Al fin de cuentas Congela y posea Cada rato Así que Ahí lo puedes Joder progresivamente Y como digo Para cada una De las defensas Hay una contra Así que nada más Es cosa de buscar Y ver que podemos utilizar Por decir este No tiene ninguna reliquia Que recupere energía Así que utilizamos Devoradores de energía Y los tres quedan Fuera de una Y luego nuestros otros Atacantes pueden hacer Rápidos pedazos A esta defensa Brontes Brontes sabemos Que tiene un especial Bastante jodedor Así que no iríamos Tan fácilmente así Como digo Aquí tal vez sería Una segunda También ir con Kihaku Porque lo podemos Abronte se puede Congelar Y se puede poseer Así que sería fácil A Ingearsus Lo puedes poseer Y ya la única Que te jodería Tal vez por ahí Sería Tetis Que para eso Pues quizás Podrías llevar En alguno De tus monstres Un báculo Que de energía O bien un estandarte Que de energía Así que estas son Las opciones chicos Como digo Va a depender De los elementos Y de cada una De las cosas Que tengamos También nosotros A disponibilidad Así que Sin más chicos Eso sería todo Por el momento Eso sería todo En consejos Son muy sencillitos Los consejos En si no es gran cosa Porque vamos A fin de cuentas Las guerras Tampoco son gran cosa La situación En si es pensarlo Y en no atacar Solamente por atacar En ir a lo loco Y decir Le voy a atacar a ese Y le voy a ganar Con los monstres Que tengo Aunque no Son inmunes A todo lo que tienen Mis monstres Pero les voy a ganar O sea no Tenemos que pensar Un poquito En que es cada una De las cosas Que podemos hacer Como podemos utilizar Nuestras propias armas Contra el enemigo Y como si algún ataque Falla Como podemos Contrarrestarle El tema De que nos meta Algún efecto Así que Bueno Eso ha sido todo Por el momento Este es un video De ayuda Nada más Si tienen algunos Consejos más Que podamos meter A un próximo video Los estaré tomando Sin más Con su permiso Así que pues Bueno Ya nos vemos En un próximo video Espero que les haya gustado Este mini video No sé que tanto haya durado La verdad No sé que tanto Rato hablé como tarado Pero Ya veremos Ya veremos Chicos En el futuro Que más les puedo traer Pero Quiero ir trayendo Poco a poco Videos de esta manera Un poco Más para ayudar Ya no tanto Del pvp De las guerras Y demás Porque vamos Es algo que hacemos Del diario Quiero hacer un poquito Diferente las cuestiones Así que bueno Pues espero les haya gustado Les haya entretenido Les haya ayudado Tal vez algunos Y bueno Sin más Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta la próxima Hasta luego